Keiser Permanente Este domingo 24 de septiembre el único gran festival latino de Woodridge Cumbia Colombiana Chanchona del Salvador Javi Javi, Mariachi México Nacional Rifas de computadoras y cash en la mano Ve y gana boletos y becas Celebra tu cultura Artistas locales del DMV Entre la Ruta 1 y la Ruta 123 Un espectáculo de lujo Danzas y la presencia del consulado salvadoreño Comida tradicional Gran Festival Latino de Woodridge, Virginia Para kioscos 703-763-6573 Ruta 1 Jefferson Davis Highway y Gordon Boulevard Este domingo 24 de septiembre desde las 11 de la mañana en Gordon Plaza Ven con tu familia Entrada y parqueo gratis Feria de salud y juegos electrónicos para niños Artesanías mayas Kioscos de minutas Congresistas y senadores de Washington D.C. Tenebra el grito latino de Woodridge, Virginia Llama al 703-763-6573 Andrés Arroba FestivalBootridge.com 13231 Gordon Boulevard Gordon Plaza En Woodridge está tu festival En Gordon Plaza Ruta 1, Ruta 123 Domingo 24 de septiembre